Pues mira, así con la tontería vuelven Delirios y Babeos, el volumen 2 de este apartado que estamos haciendo aquí en el Fang o Fang, además de los propios Fang o Fang y de los horrores lo representa. Recordad que los Delirios y Babeos era una sección que escribía el escritor y guionista David J. Skow en Fangoria en los años 90, y solía ser un artículo bastante cargado de humor y mala leche, muy típico de Skow, en el que hablaba de las cosas que le llamaban la atención en el género. En este caso, quiero rescatar un artículo que vino traducido del propio David J. Skow en la Fangoria española de ediciones 5 en el número 20, publicado en junio de 1993. Y en este caso era los tópicos del terror. O sea, en este artículo, o en este texto, Skow se quejaba, o en este caso era las cosas que debemos evitar, los grandes tópicos que debemos evitar dentro del terror. De hecho, él decía 10 grandes tópicos del terror salidos del infierno. Literalmente decía, corra, nada de caminar y olla de cualquier novela o película de terror que empiece a apestar emitiendo el hedor que sale de cualquiera de estos fiambres pasados. Primero, dioses primigenios y o antiquísimos. Es decir, las típicas deidades blasfemas, indecibles, corruptas, viejas, omnipotentes y pringosas, cuyo historial de impotencia a lo largo de los últimos siglos pone de relieve que existen muchísimas probabilidades de que los auténticos dioses primigenios sean cascajos seniles hechos migas con una bolsa de colonoscopia colgándoles por el estómago. Ah, y eso también es aplicable a las maldiciones antiquísimas. O sea, que nada de dioses primigenios ni dioses antiguos ni maldiciones. El número 2, los niños siniestros. Niños siniestros con sonrisitas malignas, modales que invitan a darles de tortas e ilustraciones de cubierta realmente cutres. Pues eso. En este caso de lo que yo creo que se está quejando Skow con los dioses primigenios o ahora niños siniestros es que hay autores que han sabido hacerlo muy bien y que cuando se ha intentado replicar ha salido cutre. Cuando los dioses primigenios lo toca a alguien que no sea Lovecraft o niños siniestros, más allá de relatos como Village of the Damme o la profecía, pues van a las cargas. Ojito al número 3. Pueblos de Nueva Inglaterra todavía más siniestros. Suelen presumir de contar entre su población con uno o más niños posesos y o siniestros, o con un cementerio cambiado de sitio, un pasado secreto o una iglesia que pone los pelos de punta. Básicamente nos acaban de resumir todos los tópicos de Steve McKinney. En el número 4 de estos tópicos de los que debemos subir, decía Skow, el mal bíblico. Utilísimo y fácilísimo de expulsar invocando el ritual correcto y o enarbolando la herramienta adecuada. Un subapartado de esta categoría es el vegestorio sabiendo que sabe desde el primer momento lo que está pasando. Es ignorado por los personajes más jóvenes y listos que él y acostumbra a tener todo un almacén de invocaciones y herramientas metido en una caja que lleva debajo del abrigo. Tony Toth en destino final. El viajecito del viernes 13 de no vayáis al campamento. En el número 5, él o la prota que se da de narices con lo sobrenatural descifra el enigma y casca. O sea, muere. El argumento número 1 del curso por correspondencia de guiños y sustos, dice. Aprenda a escribir horrores en sus ratos libres. Plazas limitadas. Envíe su cheque o giro postal ya. Fijaros si el artículo es antiguo, que hablan de enviar cheque o giro postal. Es del 93. Oficialmente no existía ni la WWW ni el HTTP. Número 6. Señales indicadoras de que. Cuidado del punto este. Señales indicadoras de que el MARL, el MARL no, el MAL, anda suelto. Por ejemplo, huellas dejadas por pezuñas hendidas, pupilas no circulares, rasgos reptilescos, una nariz aguileña, una palidez cadavérica, abuso de la noción, jeje, abuso de la loción para después del apellitado o un nombre exótico que signifique algo realmente feo y omnioso en un idioma extranjero. Señales indicadoras de que el MARL. Cuidado por ahí. Número 7 de este top 10 de cosas del terror que debemos evitar. Violador lunático asesino maltratado. Perdón. Violador lunático asesino maltratado en su infancia por mamis tiránicas y dominantes y que habrían sido ciudadanos modelos si dichas mamis no hubieran pendoneado tanto en los primeros capítulos o en las primeras escenas. Y está muy sobado, sí. Norman Bates sale uno. Ojo, en películas españolas, o sea, si os acordáis en Pisces en Mil gritos tiene la noche de Juan Piqué Simón. La cosa iba un poco por ahí, aunque después estaba el girito y tal. Es un giro sobado, pero bueno. Cuidado al punto 8. Conflagraciones convenientes. Conflagraciones convenientes. Esta utilísima bengala que siempre parece encenderse en el momento justo para reducir a cenizas, mansiones de piedra, cadáveres usados para sacrificios y guardias de malosos en general. Algo así como el tixán súper concentrado para monstruos. Lo mismo se aplica a hechizos estúpidos que suenan igual que un disco de Judas Priest puesto al revés o alguien echando la papa. También lo hemos visto mil veces, ¿no? Cuando de golpe al final, de golpe el sitio donde están los malos explota. Porque, bueno. Sí, ese es un deus es maquina bastante leito. Horror, modalidad en el 9. Horror, modalidad, el caso. Si tenéis edad, recordaréis el diario El Caso. O Poltergeist llevado a ser nom nomni, violaron a mis trillizos acéfalos desde más allá, o la tumba de Elvis. Si los expertos nos dicen que ningún terror imaginario puede compararse con el factor miedo de la vida real, aún tiene menos sentido ficcionar el último titular escalofriante convirtiéndolo en un libro indie. Bueno, ya sabéis, los de películas que de terror que se basan en supuestos hechos reales o... Yo aquí metería... Estas películas, claro, pero son posteriores a cuando está escrito el artículo. Estas películas que se pusieron de moda en los 2000s, que eran gente abducida por un ovni, paranormal activity, pero claro, aquí todavía no se había... No se había ni hecho drama. Y en el punto número 10, y este es importante, películas o libros que acaban justo cuando alguien empieza a gritar, desangrarse, perder el conocimiento o ser devorado. Pero entonces, ya era demasiado tarde. El terror continúa. Fin. ¿O acaso no es el fin? Y claro, todos hemos visto películas que acaban con un supuesto susto final o con lo que pretende ser un final abierto, pero que en realidad es un final inconcluso o estúpido. Bueno. Bueno. A esto, Skow sigue el artículo un poquito más y dice que también lancemos a la chimenea cualquier novela de terror que empiece con un prólogo ambientado en el siglo pasado o que pase a centrarse en una familia que acaba de llegar a un pueblo. Pero, yo entiendo, vuelvo a decir, que aquí Skow está diciendo... O sea... Porque, o sea... Y sobre todo a partir de los años 2010, si os fijáis, estos tópicos han vuelto... El terror han vuelto a utilizarse. Si se usan bien, salen cosas muy chulas. O sea... Hay cosas... Hay películas modernas de terror que están sacados directamente de esta lista de tópicos horrorosos y han salido buenas películas de terror. Yo entiendo cuándo se utilizan mal. Cuando se utilizan mal, eso, películas o libros que acaban con ese susto estúpido, ¿no? Insidious tenía un buen final. Usaba ese tópico y tenía un buen final. El horror modalidad del caso, paranormal activity 1. Luego el resto de la saga ya ha sido... Pero paranormal activity 1, una buena película. Conflagraciones convenientes. O sea, eso de que al final, por arte de magia, todo se venga abajo. También se ha dicho... Puedes encontrar... Poltergeist era una película que de golpe al final la casa... Y bueno... Violador, lunático, asesinos maltratados en su infancia por su madre. ¿Sancho? O sea, la serie... La serie de Motel Bates que se hizo... En los últimos años era bastante guané. Y caían todos esos tópicos. Y caían todos esos tópicos. Señales indicadoras de que el mal anda suelto, ¿no? ¿Os acordáis de aquella película que hizo la actriz Kate Hudson? La llave del mal, Skeleton Key. Salió una buena película. Se habla poco de ella, es bastante desconocida y no fue una mala película. El hola prota que se da de bruces con los sabrenaturales. Cifra el enigma. También tenemos mil y no han salido malas películas. Mal bíblico. Pueblecitos de Nueva Inglaterra. Niños siniestros. Dos dioses primigenios. O sea, quiero decir, estos tópicos... Y el artículo es bastante gracioso. Nos hemos ido encontrando siempre. Luego, Scow es gracioso porque el artículo sigue con... Más que con situaciones... Con frases de las que debemos subir. Frases que quizás están en todas las películas de terror. Y que deberíamos evitar. O sea, en cuanto oigamos estas frases, deberíamos parar la película. Esto me recuerda al monólogo de... De que los americanos son más valientes que los españoles de Goyo Jiménez. Una frase típica del terror que deberíamos subir de ella es... ¡Qué silencio! Esto está demasiado silencioso. Otra es... Es una locura. Pero quizás funcione. Otra frase es... O vamos, todo el mundo sabe que los vampiros no existen. Esto dice en el artículo que se puede sustituir por vampiros, licántropos, zombies, fantasmas, alienígenas, ogros, vírgenes... Lo que nos dé la gana. Otra frase es... No vamos a permitir que un montón de estúpidos supersticiones nativas nos detengan ahora. También muy típica. Esta es muy grande. La frase número 5. Bueno, bueno. Estar en un slasher es maravillosa. Bueno, bueno. No perdamos la cabeza. Probablemente no es nada. Pero de todas formas iré a echar un vistazo. Está ya Randy Mix en el primer screen. Era el equivalente a la hora vuelvo que decía que nunca había que decir, ¿no? Otra frase. La frase número 7 de 10 a evitar es... Aquí nunca había ocurrido nada semejante. Luego está... Esta... La frase número 8 se dice mucho en la vida real más que en una película. Pero si era el chico, chica, sacerdote, presidente, psicópata... Más encantador que te puedas imaginar. Era un vecino perfecto. O sea, cuando... Pero esta se dice más en la vida real. La otra frase... La frase tópica del terror que hay que evitar siempre es... Tienes que creerme, oh. Ya sé que parece una locura, pero... Esta es otro horror de frase. Y luego la última. La frase número 10. Es esa que también se dice mucho en el terror de... Esa cosa se ha llevado a mi bebé, hijo, hija, cónyuge, llave del coche, talonarios de cheque, reloj de oro, vídeos porno, cajas de hechizos, herramientas religiosas... Yo qué sé. Pero también ahí hay que... Hay que ir de esa frase. Así que bueno. Este ha sido nuestro delirios y babeos. 10... Pues mira, literalmente, como dice el artículo. 10 tópicos del terror. Salidos del infierno. De los que debemos huir. De los que debemos correr. Nada de caminar. Huir de cualquier novela, película o lo que sea de terror. Que contenga estos 10 tópicos. O estas 10 frases. Nos vemos en el próximo delirios y babeos. Como siempre os digo ahora que estamos acabando. Suscribíos si os muero lo que veis. Que no muestra de más. Comentad. Recomendad el vídeo. Usadlo libremente. Porque con la licencia Creative Commons. Podéis usar, reproducir. Siempre es que sean como sin fines comerciales. Pues hacedlo con lo que os den a ganar con el vídeo. Seguidnos en redes sociales. Instagram y Twitter. Y sobre todo, como siempre os digo. Regalarnos ese like. Que tanto sube. Que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.